Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a una nueva edición de FCC Online Peruanos en el Exterior. Hoy tenemos para el programa a dos peruanos campeones. Vamos a ir primero hasta Arabia Saudita con información de último momento porque André Carrillo, jugando los 90 minutos, se coronó campeón de la Liga Profesional Saudí con el Al-Gilal, otro título para André Carrillo que no solamente gana torneos locales sino que también lo hace a nivel continental con el Al-Gilal. Por diferencia, con largo margen, es el mejor equipo de Asia a nivel de clubes. Venció 2 a 1 al Alfa y Sal y dos tantos de Odion y Galó que le permiten al equipo de Ramón Díaz y de André Carrillo sumar una estrella más. Algo muy importante para él, algo muy importante para el propio André Carrillo porque no solamente se recuperó de la lesión sino que de inmediato recuperó el titularato en el equipo de Ramón Díaz que le tiene mucha confianza y que seguramente al término de la temporada estos logros y esta continuidad que tiene lo va a ayudar a que pueda renovar su contrato con el, reiteramos, el mejor equipo de Asia en estos momentos. Como dato anecdótico, en Alfa y Sal y juega Martín Boyle. Sí, se preguntará, ¿Quién es Martín Boyle? El ejecutor del primer penal de Australia que pudo contener, Pedro Valese, es Martín Boyle. ¿No? Bueno, dentro de lo que se puede decir una revancha, André Carrillo pudo celebrar frente a un futbolista australiano nada. No estamos comparando lo que significa clasificar un mundial o un repechaje, sino estamos brindando un dato anecdótico para que usted más o menos se ilustre de lo que ha pasado hoy por la tarde peruana en el triunfo. Reiteramos del Al-Gilal 2 a 1 frente al Al-Faizali que lo cronó campeón de la Liga Profesional Saudi. Pero no fue el único peruano campeón el fin de semana, sino también en el campeón de campeones que involucra a los dos equipos que ganaron los torneos cortos en México. Se enfrentaron Atlas y Cruz Azul. Atlas, bicampeón del torneo mexicano, Cruz Azul, que llegó al campeón de campeones sin ser campeón de ninguno de los torneos cortos. Se terminó definiendo esta final, este campeón de campeones, por tiros desde los 12 pasos. Lastimosamente, el equipo que tuvo a Anderson Santamaría como titular y a Jason Flores desde la segunda parte cayó, pero el rival tenía un peruano más. Tenía a Luis Abram, que no fue parte de la definición por penales, pero que tuvo un buen partido en este título del Cruz Azul. Otro campeón de campeones para el Cruz Azul. Antes lo había ganado con Juan Reynoso y con Yoshimario Tung. Ahora lo hace con Luis Abram y en el debut de un viejo conocido. Porque en la banca de suplentes de Cruz Azul, tuvo su primer partido y qué debut como campeón de Diego Aguirre, el ex entrenador de Alianza Lima y que también dirigiera en Inter de Porto Alegre a Paolo Guerrero. Nuevo título para Cruz Azul, buen título para Luis Abram, que ahora, afianzado como titular en la saga central de Cruz Azul, difícilmente se pueda desprender el cuadro cementero del zaguero peruano que pertenece todavía a Granada. Sin embargo, hay una cláusula, hay un monto a pagar si es que el equipo mexicano se quiere quedar con el pase de Luis Abram. Y después hubo actividad para varios peruanos en el exterior. Galece jugó todo el partido en la derrota de Orlando City 1-0 frente a Cincinnati. A pesar de ello, Pedro Galece forma parte del equipo ideal de la MLS. A pesar de que ese equipo perdió, pero Pedro Galece otra vez siendo figura. Jugó todo el partido también Alexander Callens en la derrota de New York City frente a Philadelphia Union. Jugó todo el partido, le sacaron una tarjeta amarilla. Y finalmente, Marcos López también jugó todo el partido en la derrota de su equipo San José Airquais ante el Real Salt Lake. No fue una buena jornada en materia de resultados para los peruanos, pero sí en cuanto a continuidad, porque jugó Galece, porque le hizo Alexander Callens y también Marcos López. Las interrogantes empiezan a partir del futuro de algunos peruanos en el exterior. Sobre todo el de Miguel Trauco. ¿A dónde va a ir Miguel Trauco? Ya terminó su contrato con Saint-Étienne. No le van a renovar el contrato. Saint-Étienne va a jugar en la Liga 2 del fútbol francés. Y medios de comunicación en Turquía, en Turquía, dan a Besiktas como uno de los posibles destinos de Miguel Trauco. ¿Le vendría bien a Miguel Trauco ir a jugar al fútbol turco? Yo creo que mantenerse en Europa, a pesar de que la Liga Turca es una liga de segundo orden, de segundo nivel, le va a venir bien, porque aparte iría a un equipo grande, donde ya tuvieron a un peruano, ya jugó José Guillermo del Solar en esa liga, y porque Trauco podría obtener la continuidad que finalmente mantuvo sobre el final de su estadía Saint-Étienne. Y lo último, lo de Yanuka La Padula. Fabio Liberani, técnico que tuvo a La Padula en leche, lo quiere sí o sí en Cagliari. Es más, se han dado hasta tres reuniones entre la dirección deportiva de Cagliari y los agentes de Yanuka La Padula, Yanuka Libertazzi, en representación de este staff de agentes que representa a La Padula, que ya está rumbo a Italia y que va a definir en los próximos días su futuro. Pero todo hace indicar de que va a jugar en Cagliari. Cagliari ha descendido, pero la verdad tiene un equipo prácticamente de serie. La Padula podría tener continuidad y además podría estar al lado de un técnico que sí lo quiere, porque Fabio Liberani lo ha pedido a Yanuka La Padula. Para ir finalizando, acá me dice mi amigo Pimpollito, que anuncie que a partir del próximo video, del próximo lunes, vamos a tener un segmento. Un segmento para que usted pueda conocer a los peruanos que pueden representar a Perú, pero que no necesariamente nacieron en el país o que se fueron de muy pequeños. Casos como los de Diego Kochchen, los de Alexander Robertson, los de Juan Pedro Durán, futbolistas que pueden integrar las selecciones sub-17, sub-20 e incluso las mayores. Y nosotros vamos a estar contándoles detalles desconocidos de su paradero y también su actualidad y cuántas posibilidades y si tienen deseo o no de representar a la selección peruana, ya sea en el presente o ya sea en un futuro. Con nosotros será hasta una próxima edición de Peruanos en el Exterior, pero no sin antes decirles que si usted nos está viendo desde YouTube, puede activar la campanita, darle like a la publicación y comentar el video, además de seguir la cuenta, además de seguir el canal de YouTube de RPP. Pero si usted nos ve desde Facebook, puede likear la publicación y además compartirla para que llegue a más personas y para que evidentemente más gente pueda interactuar con nosotros hablando y conociendo de los peruanos en el exterior que han retomado sus actividades esta semana. Conmigo será hasta una nueva oportunidad, hasta el próximo lunes. Chau, chau. Chau. Chau.